Los delincuentes se bajaron del auto, dispararon a Manzalva sobre un vehículo y este chico que iba en el lugar del acompañante murió baleado. Ahora hay incidentes en Rafael Castillo, en la comisaría. Hay personas prendiendo fuego con un móvil policial. Los desmanes, la gente muy enojada por estos... hechos de inseguridad que se dan en la zona. Vamos a escuchar un poco el ruido ambiente, lo que está pasando en Rafael Castillo. No estoy, no estoy en el lugar. Lo grabamos con la cámara nuestra. Recordemos que esto sucedía hace minutos nada más. En la comisaría de Rafael Castillo, partido de la Matanza, en Gran Buenos Aires, en el lugar donde este nene de 12 años iba con su papá. Y que los delincuentes confunden, venían de robar y creían que el dueño del local donde habían robado era el que estaba arriba de esa camioneta, que los estaba siguiendo. Y por eso empiezan a disparar y matan a este nene de 12 años. Esto genera toda la indignación de los vecinos conocidos de esta gente en Rafael Castillo. Con esta consecuencia de incidentes destrozos frente a la comisaría. Un reclamo de justicia, pero de esta manera, con muchísima violencia, donde se están quemando patrulleros, que seguramente son patrulleros, que son los que necesitan también después cuando uno pide que haya más presencia policial en la calle, necesita y pide patrulleros. Eso es lo que siempre suelen pedir los vecinos. Y también vamos a sumar a nuestro compañero Ignacio González Prieto para dar más detalles mientras estamos viendo estas imágenes que han ocurrido hace instantes. Bueno, les digo, Santiago y Dominique, que hay algunos datos de los delincuentes que robaron ayer por la noche. La situación empieza en la calle Granville al 200, en el barrio Los Pinos, en Rafael Castillo, que es partido de La Matanza. La situación empieza cuando cuatro delincuentes van a asaltar una agencia de seguros y roban nada más ni nada menos que 160 mil pesos. Se escapan del lugar a cuatro cuadras de la agencia de seguros, como no conocían la zona, se equivocan en la calle, se meten en contramano. Eso los obliga a retroceder y cuando retroceden se encuentran con una camioneta Chevrolet Meriva, en la que venía el papá de este nene manejando, él sentado atrás, se llamaba el nene Franco Torres, 13 años. Los delincuentes escapaban en un Citroën C4. Piensan que los venía siguiendo la camioneta en la que viajaba el nene, hacen por lo menos, está en la investigación, seis disparos con una pistola calibre 45. Uno de esos disparos da en la cabeza del nene, el papá se da cuenta de que algo estaba pasando, se da vuelta, le dice, ¿qué te pasa Franco? Y en ese momento el nene ya estaba mal herido y a los pocos minutos muere. La policía comprueba luego que venían también de hacer otra entradera, es decir, no habían robado solamente la agencia de seguros, sino que venían cometiendo una serie de delitos. La fiscalía que está investigando es la fiscalía de la matanza del fiscal José Maroto, y están buscando a un grupo de delincuentes, ya hay alguna descripción del auto que utilizaban y también de cómo eran, pero por ahora no hay un dato certero de quiénes eran, ¿no? Nacho, ahora, ¿por qué suponés vos o por qué se cree dentro de la investigación que ellos creen que lo estaba siguiendo el dueño de la compañía? Hay dos cosas. Por un lado, piensan, la policía cree que puede haber sido el dueño de la agencia que cortó camino, por eso se encuentran de frente la camioneta con el auto de los delincuentes, y también no descartan de que hayan pensado que fuera un auto de la brigada de la policía, porque los autos de la brigada utilizan por lo general autos que no están identificados. Nunca he visto que una brigada, por ejemplo, use una medida, pero bueno, dentro del pensamiento de los delincuentes puede haber estado esa posibilidad. Lo que ha generado esto en Rafael Castillo es mucha bronca, porque yo escuchaba más temprano por la radio que la mayoría de los vecinos decía, no puede ser que los delincuentes hagan lo que quieran, recordaban el episodio de la nena que muere por una bala perdida en Modelo Sur, en una escuela que estaba en el recreo, recordaban también el caso de la nena que jugaba en el patio de su casa en Villa Martelli y recibe un balazo en la cara y salva su vida de milagro. Y este vendría a ser el cuarto episodio, porque también hay uno muy parecido al Mendoza, donde un nene queda herido y muere por una circunstancia como esta. ¿Con el accionar de los delincuentes o en el medio de un enfrentamiento con la policía? No, es muy, digamos, es entendible, válido algún reclamo de vecinos donde están pidiendo justicia y este tipo de pedidos. Pero ahora lo que no se entiende es por qué rompen un patrullero. Antonio Baez está en el lugar allí, en Rafael Castillo, y tal vez nos pueda aclarar esta situación. ¿Por qué tanta bronca sobre la comisaría ahora de golpe? Veíamos gente bajando de un camión, ¿tono? Así es, Santiago Dominique. Vos sabés que estaban todos acá en la casa de Franquito y de repente, bueno, fueron en camioneta, en auto, fueron a protestar frente a la comisaría. No sabemos por qué razón, la verdad, prenden fuego dos patrulleros y también algunas de las oficinas en las cuales está la comisaría de acá de Rafael Castillo. Pero, bueno, esta gente está muy nerviosa, el barrio está muy nervioso, están con mucha bronca por lo que le pasó a Franquito. Y quería aclarar un tema que se va sabiendo a medida que vamos pasando las horas. Esta Meriva, en la cual iba Franco con su papá, es muy parecida a la Meriva que tenía el dueño de la agencia de seguros. Por esa razón, cuando Franco con su papá pasa por el lugar que los delincuentes hicieron cuatro o cinco cuadras y volvieron al lugar, creyeron que este hombre, el dueño de la agencia de seguros, los estaba persiguiendo. Por eso disparan. Es más, ahora vamos a escuchar seguramente la palabra del papá que dice que él escuchó cuando los delincuentes le dijeron ahí van, ahí van, ahí van y empezaron a disparar y bueno, le quitaron la vida a Franco y un balazo a la cabeza. ¿Qué le parece si escuchamos la palabra del papá que nos decía lo siguiente? Bueno, vamos a seguir compartiendo estas imágenes que hiciste hace instantes, Tono, frente a la comisaría con todos los destrozos y vamos a escuchar un poco más y después te hago una pregunta. Vamos a escuchar un poco el ambiente. No está bien, no está bien. Lo grabamos con la cámara nuestra. No está bien, no está bien, no está bien, no está bien.